En la Escuela Primaria de Ejército Mexicano, autoridades civiles, educativas y militares participaron en el saludo y honores a la bandera. Le prometemos ser siempre fieles al suicidio de libertad y justicia. La ceremonia la presidió el secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, el de Educación, Jesús Ochoa Galindo, el general de la Sexta Zona Militar, Pedro Luman y Turburu. Se hicieron honores a la bandera y se entonó el himno nacional. Se leyeron las efemérides del mes y en ella se destaca la celebración del 206 aniversario de la independencia de nuestro país. Se entregó a la institución material didáctico y deportivo, paquetes de útiles escolares y uniformes. Se les exhortó a los alumnos a que continúen sus estudios, ya que se cuenta con la mayor infraestructura educativa en todo el estado, desde educación inicial, media hasta superior. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA Informo, Eduardo Hernández.